No más labios irritados, ya llegó el frío mis caritas hermosas y con él los labios irritados ya los tengo que no los aguanto inflamados, irritados, muy rojitos, con una sensación hasta como si estuvieran quemados y es que hasta hace dos días aquí en mi ciudad había un sol como si era verano y ahora de dos días para acá el frío que no lo aguanto que miren ya tengo una camisa debajo, un suéter, esta chaqueta, dos pantalones pero bueno vamos a irnos poco a poco aclimatando a esta nueva estación del año pero quiero regalarte las ideas de todos esos bálsamos que saqué que ya me estoy aplicando durante estos dos días para que tú puedas tener ideas también por si estás pasando por lo mismo que yo de tener labios irritados pero antes de comenzar el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos vídeos y sígueme por todas las redes sociales estoy como arroba LifeGly, vamos a comenzar caritas hermosas que a partir de hoy no vamos a tener más labios irritados yo soy Gly y esto es LifeGly antes de mostrarte las opciones que tengo para ti que te van a encantar quiero decirte que esto de los labios irritados nos puede pasar a todos a mí me pasa muchísimo, esto depende por supuesto de cada persona que tan sensible o no tengas esta zona pero esto puede pasar por cambios extremos del clima como lo que me acaba de pasar a mí hace dos días por mucho sol, mucha exposición al sol, por un clima muy frío, muy extremo o incluso podría suceder si tienes alguna reacción alérgica a algún producto, ingrediente o maquillaje así que yo creo que a todos en el mundo alguna vez en la vida esto nos ha pasado y quiero regalarte cuatro ideas que deberías tomar en cuenta por si acaso estás pasando por algo parecido con irritación de tus labios número uno para evitar la irritación de los labios lo más básico que todos podemos hacer es mantenernos hidratados tomar muchísima agua esto va a impedir que esa irritación, esa resequedad sea tan repentina como lo que me sucedió a mí yo me di cuenta que ese día no estuve tomando tanta agua no protegí mis labios y me expuse durante unas dos horas al aire libre y bueno, fue automático como mis labios se irritaron así que no pierdas de vista que la hidratación es clave para evitar la irritación de los labios número dos, evita exfoliar tus labios si están irritados porque esto podría ser incluso peor se podrían irritar mucho más olvídate de esos exfoliantes, esas mascarillas con azúcar esas mezclas que preparas en casa porque te dijeron que si exfoliabas se iba la irritación se iba la piel seca y otra vez ibas a recuperar la hidratación recuerda muy importante que los labios no se exfolian es que incluso estén irritados o no estén irritados jamás se exfolian los labios siempre lo único que se hace siempre es mantenerlos hidratados número tres utiliza protectores de labios ungüentos, protectores, labiales, brillos pero sobre todo que contengan ingredientes hidratantes y humectantes para evitar la irritación y por último evita morderlos evita estar con este movimiento lamerlos y estar maltratándolos porque esto va a empeorar muchísimo más la irritación y es que no deberíamos hacerlo nunca aunque los labios estén bien o estén irritados la verdad que esto es una forma que no le hace nada bien a nuestra piel de esta zona porque incluso esa irritación podría empeorar y terminar en el peor de los casos en alguna infección bueno y ahora sí te muestro ideas de lo que ya saqué de mi closet de productos de cuidado de la piel y quiero compartir hoy contigo te voy a describir cuánto cuestan qué ingredientes tienen pero el último realmente lo vas a amar porque cuesta 4 dólares y de verdad que si lo aplicas en tan solo horas tus labios se van a hidratar muchísimo así que comencemos con el primero y comienzo con este bálsamo hidratante súper hidratante de labios de la marca Glow Recipe que me encanta y ¿saben por qué? porque dentro de sus ingredientes está muy presente el ácido hialurónico y saben lo tan hidratante que es el ácido hialurónico para la piel y también por supuesto para nuestros labios me encanta por eso porque contiene ácido hialurónico ingredientes como la ciruela y la frambuesa que además tiene un toque muy ligero y especial muy agradable en tus labios no es pegajoso es suavecito hidrata muy bien y si estás comenzando con esa irritación este te va súper bien lo conseguí alrededor de 22 dólares no es de los más económicos tampoco es de los más caros pero puede ser esa opción que puedes llevar en tu cartera y la segunda opción es esta mascarilla hidratante y restauradora de la marca Tatcha que la verdad es tan elegante tan hidratante y me encanta la verdad cómo se siente en mi piel es como una especie de mascarilla en gelatina que contiene esa hidratación pero además dentro de sus ingredientes está el escualano y también el melocotón japonés a mí me encanta su textura de gelatina tan hidratante sobre todo esta la aplico mucho por las noches en mi rutina incluso cuando tengo labios irritados o cuando no los tengo la verdad que repara fortalece y evita esa irritación en los labios así que si la utilizas de uso diario y continuo en tu rutina de noche te va a encantar tal vez es una de las opciones más costosas que te doy hoy en este video alrededor de 29 o 30 dólares pero si quieres conseguir algo así elegante que se sienta súper rico en tu piel esta opción te va a encantar y esta tercera opción de la marca Drunk Elephant que me encanta porque es un bálsamo nutritivo y muy reparador ¿y por qué? porque contiene ingredientes como por ejemplo el aceite de aguacate algas marinas escualano y la verdad que es muy nutritiva sobre todo para eso para labios muy resecos muy deshidratados y que necesitan ese extra de hidratación a mí la verdad me encanta no solamente por lo lindo que es su empaque sino la verdad que el contenido sí es súper hidratante para labios esta la conseguí alrededor de 18 dólares y lo que más me encanta es que es esa opción súper rápida y cómoda para llevar en mi cartera pero si estás buscando una opción mucho más económica y también práctica y cómoda de llevar en tu cartera para retocar e hidratar tus labios durante el día tenemos esta opción de la marca Lossitan que a mí me encanta no solamente por su presentación ellos siempre pensando en nuevas propuestas en ediciones limitadas me encanta sobre todo las ediciones limitadas de navidad sus empaques son una belleza pero esta en especial me gustó mucho porque contiene manteca de karité un 5% de manteca de karité y saben lo tan hidratante que es la manteca de karité para los labios así que llevar esta opción durante el día está genial y lo que más me gusta es que es una opción accesible que la puedes conseguir entre 12 y 13 dólares y que la verdad vale mucho la pena probar y por último el bálsamo de aqua for que saben que me encanta y es con la opción que yo comienzo y así comencé aplicándome este apenas sentí la irritación de los labios no dudé ¿por qué? porque es el que alivia y calma al momento de sentir esa sensación de irritación así como si los labios están quemados y rotos me encanta porque contiene aceites nutritivos me gusta mucho porque contiene también manteca de karité y también contiene manzanilla y la verdad que este bálsamo es uno de los mejores de siempre el que deberías llevar en cualquier momento no solamente por lo bueno que es para hidratar y reponer la piel sino por su precio porque cuesta menos de 4 dólares dependiendo de la versión que tú consigas hay en formatos en bálsamo más pequeño más grande opción de cartera la verdad que tú puedes conseguir esta opción tan económica y yo te aseguro y me pasó a mí hace dos días cuando comencé a utilizarlo que en cuestión de horas tus labios se empiezan a reponer se empiezan a aliviar y se empiezan a calmar ¿tú has probado este bálsamo que es tan rico y tan nutritivo para la piel? déjamelo aquí en los comentarios pero además te digo como información general que todos estos productos que mencioné en este video los puedes conseguir para que revises sus precios ingredientes o si vas a ir a la tienda de farmacia saber antes lo que vas a elegir aquí en mi página web www.lifeglide.com me encanta poderte dar diferentes opciones de diferentes precios y bueno luego ya tú eliges lo que se adapte mejor a ti pero si estás comenzando con la irritación yo te diría que comiences sin lugar a dudas con el del aquafor económico pero la verdad que en horas vas a ir recuperando tus labios y luego para que mantengas la hidratación para que evites futuras irritaciones entonces vas combinando con cualquiera de los otros bálsamos que mencioné en este video antes de irme te invito a que te suscribas a mi canal activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos regálame un like y comparte el video para que llegue esta información importante a muchas más personas y gracias a todas ustedes caritas hermosas por estar conectadas conmigo siempre les dejo un abrazo muchos cariños y besos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!